Gracias por continuar con nosotros esta noche, nos vamos con más información en el Instituto Temazcali que busca brindar ayuda profesional en el combate a las adicciones y trastornos de la conducta alimentaria a través de su titular, René Contreras señaló que en San Luis Potosí las adicciones comienzan en adolescentes de secundaria por diversos factores, entre ellos problemas familiares. El Instituto Temazcali es un espacio que presta servicios de prevención y rehabilitación de adicciones y trastornos de la conducta alimentaria, garantizando a las y los pacientes la confidencialidad y tranquilidad que necesitan para poder superar los problemas a los que se enfrentan. En San Luis Potosí las adicciones comienzan en adolescentes de secundaria por diversos factores, entre ellos problemas familiares. Es por eso que en el Instituto trabajan en la salud mental para que disminuya el consumo de drogas y alcohol. La responsable del área de atención del Instituto Temazcali, Marcela Ayala Martínez, comentó Nosotros en este momento estamos trabajando con todo lo que es el tema de salud mental y adicciones. Para nosotros es muy importante promover la salud mental desde muy temprana edad porque no nada más te va a proteger del consumo de sustancias. En el caso de los niños, las niñas, los adolescentes, sobre todo niñas y niños, los va a proteger de un contacto temprano. Pero sabemos que algo que nos dejó la pandemia como un regalo fue sintomatología ansiosa, depresiva, por el confinamiento, por todo lo que vivió la población. Entonces, trabajamos en promocionar la salud mental porque vemos a las niñas, los niños como una personita integral. Y trabajamos mucho con ellos, lo que es iniciando con drogas legales como es tabaco y alcohol. Son la puerta de entrada al resto de las drogas. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli